Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala aquí de Zavala Texas Law en Houston, Texas. Nosotros somos abogados de inmigración, casos penales y también casos de negocios. Normalmente hacemos videos sobre inmigración, sobre temas que la gente nos están preguntando o cosas que yo pienso que serían interesantes para que la gente sepan. Hoy voy a contestar una pregunta que mucha gente tengan. Entonces, si les gusta mi video, por favor lo pueden hacer subscribe aquí o no sé si lo están viendo por Facebook, pero ahí siempre nos pueden seguir para ver todos nuestros videos. Pero una pregunta que a mí me preguntan bastante es ¿cuál es la diferencia entre la ciudadanía y la residencia? Es una pregunta muy buena. Entonces lo voy a tratar de explicarlo de una forma bien básica para que lo podamos entender, pero yo sí pienso que es suficiente para que podemos entender el tema. Entonces, primero, antes que uno se haga ciudadano, primero se tiene que hacer residente. Entonces, si una persona es un inmigrante de otro país, primero se tienen que hacer residente antes que se puedan hacer ciudadano. Entonces, primero vamos a comenzar aquí con la residencia o lo que se llama papeles, la residencia, green card, la mica. Hay muchas cosas que lo llaman, pero es la residencia permanente. Hay varias formas en cómo uno se puede hacer residente de Estados Unidos. Se puede hacer por medio de matrimonio, por medio de familia, por medio de trabajo, asilo, visa U. Hay diferentes formas en cual uno puede llegar a la residencia. Y la cosa es cuando uno ya se hace residente, ahora uno tiene más privilegios. Entonces, por ejemplo, si una persona es un residente permanente, ahora ya pueden vivir en Estados Unidos sin problema. No se pueden salir del país más de 180 días sin avisarle al gobierno porque o si no, el gobierno va a pensar que uno abandonó su residencia. Entonces, es uno que algo que una persona tiene que es residente, tiene que tener cuidado, que no se salgan más de 180 días. Con la residencia, ahora ya pueden vivir en Estados Unidos todo el tiempo que ellos quieran. La residencia normalmente es válido para 10 años. Es una tarjeta así que tiene una foto de tu cara y antes era verde, por eso es que en inglés lo llaman el green card. Pero ahí normalmente la residencia es válido por 10 años y uno lo tiene que renovar antes que eso. Cuando uno es residente, uno tiene algunos privilegios. Por ejemplo, le puede pedir a algunos miembros de la familia y le pueden traer a Estados Unidos y están en algunas categorías. Algunas categorías toman más tiempo que otros, pero sí es posible hacer eso siendo residente. Cuando uno es ya residente, uno tiene que tener cuidado con esto. Si ellos cometen algunos delitos y le encuentran culpable, inmigración lo puede deportar del país. Siendo residente no te protege de la deportación y eso es una cosa bien diferente cuando usted ya te hace ciudadano. Cuando usted eres ciudadano, ya no te pueden más deportar. Entonces eso es bien importante. Entonces, con la residencia, te pueden deportar. Le puedes traer miembros a tu familia. Puedes vivir, trabajar aquí. Entonces, vamos a decir que ya estamos con la residencia, ¿verdad? Y uno se quiere hacer ciudadano. ¿Cómo se hace? Bueno, para ser ciudadano uno tiene que ser residente por cinco años. Y ahí ya puede aplicar para la ciudadanía. Una excepción es si el residente está casado con un ciudadano americano. Ahí solamente tienen que ser residente por tres años y está casado con el ciudadano tres años. Entonces, esto es una excepción. Pero cuando uno aplica para la ciudadanía, van a tener que tomar un examen, someter a papeleo, mostrar que tienen récord limpio en los últimos cinco años. Hay algunos delitos que le hace ineligible, pero se aplica, se va a un examen, se va a una entrevista. Si todo va bien, te puedes hacer ciudadano y el momento cuando ya eres ciudadano, las cosas se ponen mucho más fácil. Por ejemplo, siendo ciudadano ya no te pueden más deportar. Y eso es bien grande, porque si uno comete algunos delitos siendo residente, igual lo pueden deportar. Pero siendo ciudadano, eso ya no aplica. Además que eso, siendo ciudadano, le puedes pedir a miembros de tu familia y están en otra categoría. Algunas veces esta categoría es más rápido. Entonces, le podemos traer como a parejas, cosas así, más rápido. Otra cosa, cuando usted ya eres ciudadano, ya puedes votar en las elecciones de Estados Unidos, porque ya eres ciudadano. Antes que eso, mientras que seas residente, no lo puedes hacer. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener cuidado. Yo diría que eso son las diferencias más grandes desde siendo residente y ciudadano. Primero, aquí está ciudadano, primero te tienes que hacer residente y después te gradúas más o menos haciendo ciudadano cuando uno ya eres elegible. Pero aquí la cosa más importante, si te quieres hacer ciudadano, primero tenemos que ver cómo es que te haces residente, permanente. ¿Verdad? Cuando te haces ya residente, ahí después de X tiempo, 5 años o 3 años, si estás casado con un ciudadano, ahí ya te puedes hacer ciudadano. ¿Ok? Entonces, ojalá este video te ayude un poco para explicarte la diferencia entre ciudadanía y la residencia. La ciudadanía es algo más permanente, porque eso ya no te pueden quitar, no te pueden deportar. La residencia sí te lo pueden hacer, pero la residencia suele ser el paso antes de la ciudadanía. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas sobre la ciudadanía o la residencia o quieren saber cómo uno puede llegar a esos niveles, por favor, llámanos aquí en número en la pantalla o en la descripción. Pueden hacer una cita conmigo personalmente por medio de teléfono y estamos dispuestos para ayudarlo con todo lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces, yo soy el abogado Charles Zavala. Que tengan un buen día y que disfruten el calor que está pegando ahora este verano. ¡Oh! Es horrible. Pero ojalá que venga la lluvia. ¿Ok? Gracias. Que tengan un buen día. Bye, bye.